Me regalaron este Este no Me regalaron Mira por atrás, mira atrás, mira atrás Y me regalaron Me regalaron la equipo rosa La pirotécnica La pirotécnica ¿La osa está azul? Sí Ahí voy Épico, ¿dónde está la épica? Bajo, bajo, bajo Mira ¿Te gusta? Oh, sí, joder, me encanta Yo también la tení Te la regalo, mira Ahí recibiste el regalo Póntela, póntela Me regalaron el deriva Me regalaron el deriva Me regalaron el deriva A ti igual te lo regalaron Póntelo, póntelo, póntelo No No, ahí ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Qué otaku! A ver, déjame ver si hay un nivel Más, más, más Mira, me regalaron el deriva Me regalaron el deriva Alguien se ha hecho Sí, yo lo inicié Llevo dos minutos No mames No mames, porque no iba mejor Que el deriva con tus hijos Ah, sí, pero jugamos Ah, verdad, verdad No mames Sí, pero Pon el hito Siempre a party de juego El que está viendo el directo Que escriba un comentario Y lo hago bot Oh, dos personitas viendo el directo Primer comentario Me pasas tu idea De Epic, porfa Eh, bro Vas a tener que intentar De dos formas ¿Ok? La otra personita Que escriba un comentario Para mandarle un saludo fuerte De todo mi corazón 62 suscriptores Gracias a todos Intenta con este Ignacio Pro Intenta con ese idea Intenta con este O Yo Tuve Será con Carriol y Nacho ¿Qué? No, pues ahora hay tres Con Con yo que estoy ahora O Con este Ya listo Intenta con estos doy De Por favor Caramelo Caramelo Puto Ah, que onda Voy a enterar el avión Si, igual Bueno Bro Pero eso No, intenta Dale No, dale Que hace Creo que tenis que morir Hola ¿Qué carajo? No Sube, me va ¿Qué te lo pones? Hola La prisión 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 Arrep Arrep No, ya por favor Tienes que dicho Que no Alguien me va Haciendo ese Que se Que se Porque Ustedes De eliminar Si no me ha Acabado Lo de Quirio Arrep No, ya No, ya No, ya No, ya Tú también Tienes Tallado Con las Abandonemos Este Pero Por alguna razón Puedo construir Ya ¿Todo Vida a construir Con combate Pro? Hay dos Personitas ¿Qué pasa? ¿Qué no escriben? Andan tímidas Bro Acá en este Directo No hay que Tener Tímido Timidez La 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 Pasas Eh Mi Chubuto Todavía Controír Con Combate Pro Si ¿Por qué? Ah No sé Que todavía No Pensé Que ya No 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 Ya Wea Te Creí Vio Lo Mismo De El Cangri Y Murió Cajado Y Frigo Pero ¿Qué estoy Hablando? Yo no Soy Cangri Soy El Cuso Y Estoy Vivido Y Coleando Ah No Nos Tocan El Mismo Dijo De Choco Nos Vamos a darle Ostia Oh, no, 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 no. Enteros bélicos. No sé por qué el equipo. ¡Rojo al ataque! Estoy y el equipo, ahí. Rojo, ven. Se amenaza la muerte, vete, cabrón. ¡Mísima! ¡Uno tumbado! ¡No! Se tumbaron a mí. ¡Bros! ¡Bros! ¡Voy a darle mod a un bros! ¡Pero puta! ¡Rematenme rabio! ¿Qué es que este grosero, bro? La mentira, yo no soy grosero, mire. ¡Ya! ¡Rematenme bot, por favor! ¡Eso, gracias! ¡Tenía un bot! ¡En tu bol! La puerta de arriba, mira. ¿Pero qué estoy hablando? ¡Compeos, compañeros, compañeros! ¡Estoy criminales y señores! ¡Bordo, bala! ¡¿Cuánta ni la tiene?! ¡Bala! ¡Bitache! ¡Sí! ¡Noooo! son buenisimo tengo miedo yo tengo miedo no se no 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 gracias a dos personas que están viendo en directo le mando un saludito que decía a los bancos de mi equipo que son puros malintos que llevo las manos de los equipos azules a los equipos azules a los equipos azules a los equipos azules a los equipos azules si con los humidos no 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 dale pero no no broma de a uno no se ni como pero como que estaba arriba gracias a las 3% que están viendo mucho pero hay mucho ahora somos falsos no 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 que asco bueno eric Lara barrio barrio pero por que construyen acá que van a salir a construir ha salido por acá y editando un saludo a nadie jajaja 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 ahora sí ahora sí más directo de san andrea jajaja 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 tengo miedo tengo miedo a los 70 sub voy a hacer un 12 horas para el sábado así que vayan compartiendo cabrón para eric si te lo ganaste ya te lo voy a dar ahora jajaja 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 he mandé para jugar con ustedes porque he jugado con unscriptores para que во hemos mogrativo si claro si no nos lâminamos cuenta broma ¿Otra de puro el mundoakan? ¡Que piensa que def idioma que humo!? ¿Y tales personajes de no perdonación frio,borg kong? Regalos 7, ustedes verdad no pueden ser Losumm acontecendo en ustedes De entre ustedes Vamos a dar una versionona Me dijiste que mi equipo es un puro malito De seis, cinco y dos, cinco Pero no, a ver el lugar Interchiquemos, interchiquemos No, no, me cajo en la puta Un puro, te voy a ir La tachita se fue de tu La tachita se fue de la partida Volvió entrar y ahora desde el equipo nuestro No 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 ¿Qué onda? ¿Cómo se llama? ¿Qué pasa? ¡Ladonado! ¿Por qué me mataron? ¡Ladonado! ¿Me están intoxicando acá? ¡Joder! ¡No! ¡Estoy atreviendo! ¡Estoy atreviendo a perderse la cuesta! ¡No! ¡No diría eso! ¡No, le di a alguien! ¡No, con plan! ¡No! ¡Oh! Le di a alguien! voy a tirar yo granada perdona pero no puedo jugar porque donde mi novia que si es que llega a las 70 por que nada ¡Nosio! ¡No, pero madre! ¡No, lo tienen 3! ¡Te dije hecho! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Deja de ayudarte! ¡Ajá! ¡Yazú! ¡Ay, chup! ¡Es si! ¡Me lo voy a matar! ¡Lo lo voy a matar! ¡Venga, vamos a ir! ¡Ja, ja! ¡Qué lejos! ¡Que lejos! ¡Esto no me da ningún golpe! ¡Aquí es una patina! ¡Pero qué es el otro cuando me voy a por el cielo! ¡Pero entiendo! ¡Esto no me van a poner el cielo! ¡No, Dios mío! Me carga, porque aún El Erick dijo el h... pero vamos estamos todos acá mira, esta todo viendo uno vamos vamos, no, puto plátano No Acá chabra somos dos contra como yo No Es nadie feliz A mi igual porfa A mi igual A mi igual A mi igual Coña O 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 ¡SOMOS LOS PUDONOS! ¡SOMOS LOS PUDONOS! Exacto Ustedes bichos unidos Somos aquí la mitad ¡Arre! Pensé que tú y yo nos teníamos malas ¡Ah! ¿Verdad? Bueno, ya voy a salir a tirar al lacra este y le voy a salir Lo matan a los tijeros PUDON MALOS No me vas a morir Pero tengo 63 suscriptores y no hay ni un puta persona viendo mi directo Voy a crearme nuevas cuentas para que los... ¡Yo lo revío! Dale, dale No saben eso, ya no ven mi directo Lo ven cuando llegue a Youtube Lo mismo para mi Lo mismo para mi Puedes suscribirse ¡Hola! ¡Es japonés! ¡Es japonés! ¡Me cago en la puta! ¡Es japonés! ¡Es japonés! ¿Era japonés? ¿Su nombre? ¿Y cómo escribía? ¿Es japonés? Es japonés ¿Es japonés? ¡Es japonés! ¿Es japonés? ¡Era posta! ¡Era posta! Pues voy a presiona japonés con Ishiguan ¡No sé como un carajo de mi ericito veían! Pero... Un saludo ese personito que me está pidiendo por favor que un comentario y suscríbase que voy a hacer un 12 horas muy pronto así que bts junco postres por qué puedo tener cien de madera de 300 de piedra o sea yo realmente pensaba que es muy grosero por le pelearía por medio mundo no sé si lo voy a arreglar pero voy a hacer una idea porque por la cuestión del copyright que es la opción del copyright para conseguir el comprar o carajo que vas aquí bien bien en el amor otra tiene valor sí y Me encontré una llama. ¿Quieres materiales o algo? Dale, un poquito de piedra. Ah, ¿de piedra? Y para las pequeñas puertas. Un poco de agua. Ah, me tengo mucho. No puedo, mira, ven. Mira, aquí está volando un volante. Mira, pum. Máximo de madera. Pum. Máximo de madera. De metal también tengo máximo. Ay. De metal también tengo 64. Dale, un poquito de piedra. Ay, Dios mío. Por lo que ya pasó, más o menos, ya lo... Máximo de madera. Máximo de madera. Las balas escopetas me las robó el otro. Tú te animas a la escopeta. Oh, ok, 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 ok. Picaraje, picaraje. Ay, no, no. Picaraje, picaraje. Dale, no. ¿Qué, qué? La mano en línea. Tema. Ahí, déjame el cubo. Ahí, déjame el cubo. Ahí, déjame el cubo. Aquí, déjame el cubo. Aquí te dejo el... Bro, tengo 10 de carga. Mi teléfono, pero mira tus videos. ¿Dónde me traes? A mí los videos pueden verlo por... ¿Dónde la diarrea si tienen que verlo? ¿Qué, qué, 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 qué. ¿Te queréis llevar un mini? ¿Tengo opción? Ya. Súbame el video. ¡Arre! ¿Qué tiene 3 likes y un comentario? ¡Ja! Yo tengo 3 likes, o sea, 3 likes. Pensé que tenía más sub, pues no, que a mí no me convienen los likes, los likes me dan lo mismo. Lo que me importa es... La verdad sí se me hace muy poca madre de que digas que te arrepientes y no lo habías visto. Yo te voy a decir algo a mí, yo lo he visto, pero no, tú estuviste muy bajo muchas veces y ella, y gracias a ella, a lo mejor ya está puede decir que estás aquí. Tú estáis en una decisión horrible y ella es igual contigo. Ten un poquito de respeto a lo que ella te... ¡Eh! ¡Paso, paso, paso! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡En la montaña! ¡No! ¡Puta! ¡Puta, me lo he visto! ¡常 no estáis en la montaña! ¡ No, porcas de chemistry seaqué te rodeo contradiction! ¡Has visto que estaba todo rápido! ¡No, lo había visto allá! ¡No, todo, la vio, pero el niño está ahí! ¡No, puta, puta! ¡Vamos abocados! ¡ setemate¡ Pero, espérate, me revitió todogarse vuelta! No, pero ya no hay vida Déjenme entrar, déjenme entrar Ah, no, 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 no Dame el mini O sea, toma, toma Ya no son dos Ahorita son Ah, no, no, no No, 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 no Dame el mini ¡Vamos! 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 ¡Toma! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No! ¡Me cago en la puta! ¡Dale! ¡Corre! ¡Vamos! 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 ¡Oh! ¡Lo bata! ¡Lo bata! ¡Dale! ¡Dale! ¡Nos vamos con los tubos! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vamos! ¡Vámonos! ¡Pmed Тариco! ¡Vámonos! un avito ¡Suscríbete! ¡Gracias! Bicho Juguemos privada Dale Ya dale dale En solitario En solitario Si El código va a ser Quien es el código El código quince quince Pero que me deje ¿23 jugadores en cola? ¿Ah? ¿Hay 23 jugadores en cola? ¿En serio? ¿Eh? ¿Hay 23 jugadores en cola? ¿O la veinticinco? Llega otro youtuber Están haciéndola ¿Espera el servidor saldrá? No ¿Qué? ¿Qué? ¿Eres un tratavartía? Sí Yo también No sé si la privada No sé si hay que meter Hay 27 personas What? Qué raro Qué raro ¿Dónde vamos? ¿Dónde vamos a hacer tiro o no? Yo creo Caciendo del sistema Pero esto es frío O sea no es otro lado No mames Estoy empezando a ver que esto es lo del dedo ¿Por qué? ¿Dónde vamos a hacer tiro o no? No sé yo voy pa Ah ¿Se atiende? ¿Ya? Es un montón de olayán No hay Voy a copinar todo este beso Pero no sé ¿Qué? ¿Qué? No hay No hay No Ay, pero creo que me morí ¿Cómo? ¿Me caí? ¿A qué estoy esperando? No sé Me decían de estar y yo lo voy a notar No, 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 no No, 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 no No mames No, 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 no No, no, no ¿Dónde está ahí? ¿Dónde moriste? Un dolor de persona está bien duro ¿Qué es el espacio? ¿Dónde está? Muy jodidamente existo Jajaja ¿Dónde está? ¿Cómo me río? ¿Dónde moría? ahhh putos drones puto ay 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 que? ah donde esta el que esta viendo es un albu de la pasilla el albu de la pasilla esta la chucho y quien es? se llama el pero Edison una pereza cosa que no se que con cada una de tus rima um puuuuta ¡Suscríbete al canal! 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 y aquí está la huea po fea estamos locos locos de la cabeza estamos locos 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 saluditos para esas dos personitas suscríbanse cabrón está para que 2 segundos ahora si hago los 65 que no queda nada bro, quedan 2 sub si no estoy mal, cuánto quedan? nada bro manu ¡64! ¡64! ¡64! ¿por qué tiene que ir? ¡4! ¡4! ¡4! ¡4! ¡4! ¡Ah! 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 No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. no, 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 no Me dio tiempo hasta para pajearme, weón ¡Oye, la nueva tienda! Eh... un... Un dúo paneo, un dúo paneo Y no que... No que Luciano había dicho que tú te compraste una caja de código Es que viste mi paleta, cállese hombre, cállese Pero yo lo estoy escuchando muy fuerte ¿Y cuántos pagos traían? Bueno, hay que esperar a que pasen ¡Ay! ¿Por qué? ¿Por qué? Porque estamos jugando con unos niños Porque ya estábamos en stream junto con Abraham ¿Y cada cuánto te compran tarjeta? Eh... No, no compro tarjeta acá Sin favor No, no, ¿cada cuánto te compran una tarjeta? Ah, nunca hay dinero No, no compro tarjeta ¿Qué te compran ahí? ¿Te meto en tarjeta? No, no, no compro tarjeta No, no, no compro tarjeta Ya pues eso son tarjeta de... Paypal O de... canjear código Bueno, sí Bueno, sí... ¿Cuánto te compran ahí? No, no compro que está muy chido, gente Así que... No, no sé... No, 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 no... Venido, por ser repitiendo aquí directo Sí Un saludo a esos guavos Gracias, guavos Ajá Los chavales Es hora Empezarlos a... 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 Los chavales Ponme en los comentarios Fast-track Bombardear brillante de playa Bombardear brillante de playa ¿Qué te parece? Bombardear un brillante de playa Bombardear brillante de playa En los comentarios Bombardera de playa Bombardera de playa Bombardera de playa Un saludito a Paseguapo que me está viendo en directo Te invito a suscribirte porque voy a hacer un 12 horas Este sábado si llego a los 65 Suscriptores Así que por favor te invito a suscribirte Es gratuito suscribirte No pierdes nada Es más ganas Gente En los comentarios Hashtag bombardera de playa Hashtag bombardera de playa O en mi perrita que está ladrando Hashtag bombardera de playa Puse bombardera de playa Que si no me... Rosa barrio ortoga Te invito a suscribirte si eres mujer o hombre Dime si eres hombre o mujer No se te nota un poco... Alterado Hostia Tres personitas muchas gracias Le invito a suscribirse Hace tres personas Si llego a los 65 Suscriptores Hoy mismo Me compro algo de la nueva tienda Que queda... Tres minutitos Rosa... ¿Se han sacado su función la vamos a ver el próximo año? ¿Cuándo el próximo año? ¿Cuándo el próximo año? ¿Y por qué no puedes jugar Kim Tom? Kim Tom no quiere jugar Pero Rosa, ¿estás suscrita o suscrito? Mira, hasta paso tengo al pendiente Ay, pensé que se había quitado el cuello, Nacho Mi nombre comienza No sé ni para qué me pongo música y qué hace Nada, Rosa, dime, ¿con quién erí? Rosa, el ano Chavales Y ahora, ah, no, 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 no pero en esa cuenta no estáis suscritos, así que suscríbete va a llegar a los 65 pantalones locos pantalones locos pantalones... sucio mi hijo o tuyo? ya pues Erick suscríbete vale pues creo que es hora de descubrirse de alguna skin bueno la skin que paso Erick? me despido de la skin de 4 de junio del envoltorio no se de donde... chado 4 de junio! te amo! aunque sea me compre 2 cosas adios me compre el chispita y la mochila el gage yo creo que se va a quedar 65 vamos y nueva tienda bombardeo de playa bombardeo de playa bombardeo de playa bombardeo de playa que cabajo la nueva skin que? y eso huatón? que hace ahí? que el 4 de junio se queda? quien es? quien es este men? que esta todo obeso? en la foto? bueno acá tenemos nueva skin que se llama jefe over tiene otro estilo tiene su camuflaje tiene el camuflaje que esta bien chulito mas que negar mas grande que mi polla no no pero se me lo 5 casi y por que no se abre la boca? 65 y se quedo doble cara doble cara se quedo con la de policia? doble cara se ha quedado muy guapa eh su mochila del conjunto lio lirio rojo luego se queda lo de 4 de junio no se bro pero no tengo pausa osea de julio de julio que se quedan las clines y la mochila que me la regalaron te acuerdas? te acordais? deje que no yo quería comprarme mi bombardele si que si no me acordaba si si ya y despues se sigue guiando la mochila de agu... no ah el que es el que se queda todo lo de 4 de junio aguerrichia bueno con la mujer que oh espectacular y se queda la de 4 de julio líder del equipo pirotécnico con su mochila de parte del conjunto barras de estrellas y su camuflaje reactivo que es fuego artificiales y se queda y se queda molinillo cohete bueno mal no esta eh no mas y se queda chispitos chiqui no 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 mass baby fern chiqui m est un chiqui no 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 y jugamos prefiero vale Rufo hagamos el nuevo desafío de peruanos quien es otro suscriptor y jugamos prefiero prefiero yo no juego yo igual que suscriptor yo soy pobreano suscríbanse bichogu f por favor cabros adiós por el desafío de ese pico bichogu quiero tener el bailar en la playa es el tu 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 ya dale vamos ya dale vamos y bueno chicos hasta acá el directo ya iremos terminando lo cierto bicho oh oh zo a a eric cabrón es que te había hecho una trampilla toda Erick, ¿cuánto yo tenía? ¿De qué voy a ir esto? En cuatro años, Erick. ¿Cuánto yo tenía, Erick? Voy a buscar... ¿Cómo se llama el desafío? Tenía 11 y estaba bien de tu polo, ¿ahora? Oh, oh, algo la ha liado, chale. No, 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 no. No, no. Eh, pero prefieres que me llamo. Pero, bro, Erick, si yo no juego de prefieres. 11 años, pues viene a volver a trabajar. 1, 2, 2, 1, 1. ¡Pero vamos! Yo no tengo rata. ¿Quién es? Pero puta, muestra el video rápido po. Cochino Juliano. Demos bueno... Pero puta, muestra el video rápido. Pero si tengo liiipto. mar que pro soy detrulli con la cuenta si queriste medir más cuentas de suscríbete seguir en ama pero puede que el medio de rabia la partida sugerido mare para tardar a julia y yo no escribí nada mentira yo no sé por qué estoy diciendo tanto gravata si yo soy un niño virgen por la virgen soy porque todavía no me engancho ni una mina este es un canal cristiano baja voy a eliminar directo y mucho grabado y un vídeo de cara mira el blanco no me metenme ahí viene ahí viene ya va no tengo que ir con la chiquita a la playa El pico A las ocho y media Termino el directo y hago uno de nuevo Pero voy a sacar eso para que el lado se vea los comentarios Porque me tiene un poco chato No sé si hay en el directo No sé cuántas personas están viendo el directo Dos En la media estaban viendo los dos recién Pero se vuelve Ahora yo con el compu y el cero Y si hacemos Y si hacemos Quiero un trío Culejo chino Hay que saltar acá arriba Si va la hermana Si quiera Ah no tengo más Esa beautiful day Llegué vamos No tengo más Perretita Vale hermano Y si quieres Salgo en directo Que yo Puedo hablar Ah podía hablar Acá está el Piro técnico Juliano ¿Allá? Lo voy a tirar Ah tú también Me lo pusiste para ayuda Con ayuda Ya El otro está acá Mira Está acá al ladito Ehm Larga vida El rey de Dios Mi nece Bajalo Yo voy a grabar Un video especial Mi primera Que basta Después Aquí no hay quien viva Vale No me da muy bien Con la nena Sin mira Pero vale No a mí tampoco Por eso Oh Madre mía Ya Nadie Viene a matar Ah Viene a matar Ya no importa Si te matan Yo puedo Seguir haciendo El desafío Porque te Lo pusiste No te voy a ayudar No te voy a ayudar Dale Voy a hacer El desafío Para que los cueste Los dos Los locos De marrú Te vas a subirme Por su cama Ya que no se ponga Nada Cuenteo Chuche Tu mare Son puro Jachos Te lo dejas En cama Júgate un culiao De Fortnite No me acuerdo No me acuerdo Si era acá abajo Arriba Dale Dale Pero vamos a ir ¿Los dos? No Con todos mis suscriptores Van a respetar Caliado Dale 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 Aquí están los huevos Mira Pero culiao Chuche Tomare Chuba Del neve Vamos Vamos Del neve Vamos Para acá Ven para acá Pero culiao Nos agarramos Ya Ande Chuche Estaba Nos queda el último Está en balzabotín Claro O si queréis lo termináis tú Y yo sigo haciendo La que me iba a mirar No no Pero en video ¿Cómo lo hacemos Para grabar en video? Ah Yo sé Mira Ya Después lo explico Y después No 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 En directo No Porque se mete persona Y empezamos a leer los comentarios Y nos Distraímos Así que prefiero que no Prende los motores Vamos aquí En la disco que llega Estamos los perros Loli 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 Lalalalalal Lalalalalalalal Aquí DePD Dale pero Pero ahorita La voy a tapar En el cuerpo Que vengo Cuando empezes a firmar DePD Por ahí Espera DTime No se llaman los martes, pero ya le llaman Nada Si, 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 estaba aquí Y ahí está porque si no es que los niños pueden 10 tiempo no hace 59, ¿cuántos minutos? 59 minutos no sé, a mí me duran 15 minutos hay que ponerle en ajuste tenéis que irte más tiempo ¿por qué tú te llevas mal con el Demian? no me llevas mal con el Demian no, ¿por qué él dice que no se hablan porque se tienen malas? pero si ayer me he con el Demian ¿y me conocí? ¿ah? ayer me he conocido con el Demian no me llevas mal con el Demian Aguayo ¿y por eso? ¿con ese Demian? ¿y por qué te se llevas mal? ah, por el Demian Aguayo no sé si lo cachai el Greco o Greco no sé si habla o te no, pero lo cacho tuve una pelea ¿qué te gusta con él? con él y un cabrechudo se llama Conex por favor, si querésame un favor nunca fui con él Conex pero nunca fui con ese y de hecho es posible que Conex no me duermen a la narito espero que manio Conex ¿con quién me llaman? no sé yo me llamo si, yo me doy la llama yo lo puedo recoger hasta acá yo lo recojo y nos piramos no weipo hay un gil culiado disparando ya, gracias conchetumare no, voy a cortar el directo ¿pero qué hablas? ¿por qué no fue llamada? no, no, no pero ¿por qué estás haciendo a ti? ¿por qué hablas, loco? bueno ¿cómo lo hago? para que no se suban por el comentario de hablar no, no, no el plazo del acra no, mira lo subí este hay un reto porque el tren no se sube este es con guirizador lo subí y después lo borré pero lo borro desde la play ¿lo tengo que borrar? ¿por qué cortaste directo tú? ahora lo corto si de tu mano mira